Buena gente, buena gente, acá estamos con el amigo Julio, yendo para la Patria Gacha de esta segunda parte, así que no te vayas del video, quedate, que hoy te vamos a presentar unos artistas fenomenales, dale, nos vemos allá, chau chau. Justo ahora pararon de pasar autos, pero había autos en doble fila, para aquí y para allá, estamos yendo a la Patria Gacha, hoy tenemos dos artistas de lujo, de lujo, quédense, quédense, ya vayan dándole me gusta y demás, pero quédense porque hoy va a estar bueno, hoy va a estar bueno. Fiesta de la Patria Gacha No lo sé, tú dime. La Patria Gacha 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.